8 de la noche con 31 minutos antes de continuar con otras informaciones vamos con una noticia de última hora vamos a recapitular lo que ha pasado en los últimos minutos les decíamos al iniciar esta emisión de noticiero hechos que se realizan cinco allanamientos en casas y despachos contables relacionados con el empresario miguel menéndez mejor conocido como me café esto lo estoy retomando leyendo textualmente de el twitter de la fiscalía general de la república allanamientos que realiza la fiscalía dice son a raíz de información recabada en los primeros registros de hechos en empresas y vivienda de mi café han compartido una serie de fotografías que más adelante nosotros también se las vamos a mostrar de la vivienda allanada en la urbanización cumbres de cuscatlán varias armas han encontrado han sido localizadas en la vivienda allanada en cumbres de cuscatlán reza otro de los tweets y el último que ha publicado la fiscalía dice cajas fuertes ubicadas en casa de cumbres de cuscatlán están llenas de armas y municiones como podemos ver ahí en pantalla parte de las fotografías que han sido compartidas en la cuenta de twitter de la fiscalía general de la república una información en desarrollo se están realizando cinco allanamientos en casas y despachos contables relacionados con el empresario miguel menéndez me café y estos allanamientos que realiza la fiscalía son a raíz de la información recabada en los primeros registros hechos en empresas y vivienda de mi café más adelante vamos a enlacernos con ingmar batres él está dando cobertura a este hecho para que nos cuente más